¿Cómo estás, Guilberto? Y aquí ve el cuento de ahora, amigo. Doña Efemérides. Ese es el cuento de hoy, amigo. Doña Efemérides. Ahí les va. Oigan, oigan. Amigo, en León vivía esta señora de la cual quiero hablar. Era una señora con un carácter muy fuerte, amigo. Tendría unos ochenta años más o menos. Y era única esta señora, mi amigo. En su casa solo ella mandaba. Era viuda. Y ni sus hijas pues no habían aguantado. Imagínense ustedes. Le hablaban, pero vivían en casas aparte. Solo la sirvienta le acompañaba, amigo. Una de adentro. Y una cocinera. Pero en aquellos días no tenía cocinera porque se le había ido, amigo. ¿Sí? Se le había ido. Ah, otro que vivía con ella. Era un chavalón de un deco que le habían regalado, amigo. Y que se llamaba Fernandito. ¡Fernandito! ¡Fernandito! ¡Qué buen, mamá! Ah, ve, amigo. Anda por las calles y búscame una de adentro. Ya la chabela pues se cansó de estar cocinando y limpiando la casa. Y tiene razón. Necesitamos una sirvienta de adentro. Para que la chabela pues se quede de cocinera. ¿Y dónde, y dónde consigo, dónde consigo esa cocinera de afuera? No, niño, ¿entendés? Vas a buscar una de adentro. Bueno, eso, eso, de adentro. Pues anda por los parques o por la estación. Ay, siempre hay mujeres que buscan trabajo. Anda, mijo, anda. Está bueno, mamá. Está bueno. Hay regreso, oye. Hay regreso. Y así lo hizo, amigo. Al Dundico se le vio por las calles de León buscando una de adentro. Se le vio por varios días, por varios meses. Y encontraba, pero siempre andaba buscando, amigo. Es que a mi mamá no le gusta ninguna. No friegue yo matándome. Y, ay, cómo haga, cómo haga. Juliberto, y es que era difícil, hombre, trabajar para Doña Efemérides. Era sumamente difícil. El Dundico le llevó las primeras candidatas, pero ninguna le sirvió, amigo. Oigan cómo las interrogaba Doña Efemérides. Oigan. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? John. ¿John qué? ¿John Pipe? No. John Lope. Concepción Lope. Ese es tu nombre. Ah, bueno, y decime, ¿sos niña o sos mujer? Jesús, señora. Pues, yo soy niña. En estos tiempos no se puede creer en nadie. En nadie. Otra cosa. ¿Tenés papá y mamá y mamá vos, muchacha? Sí. Vive en Telica. Ah, ¿y sos bautizada? Sí, yo creo que sí. ¿Y diste la primera comunión? Es aquel tuquito de pan, aquel tuquito de pan blanco que le dan a uno en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Esa es la santa hostia. Te la han dado a vos, niña. Sí. Y, decime, ¿tenés buen carácter? ¿No sos respondón o malcriada ni cochina? ¿Te bañas todos los días? ¿Te cambias la ropa? Sí, todo eso hago. ¿Estás dispuesta a no salir a ninguna parte? Solo, claro, pues los domingos al cine. ¿Y eso? Que hay que venir antes de las nueve de la noche. Esta es una casa honrada y hay que respetarla, niña. Sí, señora. Estoy dispuesta. Bueno, entonces podemos hablar. Si está dispuesta a todo eso, pues bueno, sentate que vamos a hablar. Sentad. ¿Qué tal, Gulliverto? Y hasta entonces que Doña Efeméride iba a comenzar a hablar con la que iba a ser su nueva sirviente, hombre. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver pues cómo seguía el interrogatorio de aquella anciana. Oigamos, oigamos. Ajá, niña. Vení para acá. Decime, ¿nunca has padecido vos de calentura? ¿Calentura? Ajá. Pues no, yo he sido bien sana, sanita, sanita. Ajá. ¿Y tu papá? ¿Tu papá no ha padecido nunca de tos, ni de viruela, ni de topa? No, no, mi papá nunca ha tenido topa. ¿Y tu mamá sí? Tampoco. Ah. ¿Y tu papá, digo, tu mamá? Tu mamá no tiene granos, ni llagas, ni, ni, ni ha sido tísica. No, mi mamá nunca ha sido tísica. Ve y decime, niña, ¿vos tenés novio? Bueno, yo tengo un enamorado. Bueno, y decime, ¿vos roncas en la noche, mija? Ajá. La verdad que yo no sé, nunca me he oído yo. Ah. Y decime otra cosa. ¿Cuántas veces al día acostumbrás vos a lavarte las manos? Ajá. Bueno, pues, si hay agua, pues, me lavo. Ah, sí. Y si no hay agua, no te lavas y así echas las tortillas con las manos sucias. No, 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 yo me lavo las manos cuando echo tortillas. Decime otra cosa, mija, que es muy importante. ¿Cuántas veces vas al excusado? Ah. Bueno, pues, la verdad que yo no sé. Cada que me dan ganas. Bueno, pero, pero, ¿cuántas veces te dan ganas al día? Por ejemplo, decime, ¿no padeces vos de ninguna diarrea? No, doñita, no, no. Bueno, está bien. Por lo menos va bien. Es que a mí me gusta, niña, hablar bien las cosas. Hablar las cosas bien claras. Muy claras. Me gusta saber con quién me voy a meter. Por eso es que te pregunto y te pregunto. Decime otra cosa. ¿Vos sabes hacer sopa? En esta casa se come mucha sopa. Sope frijoles, sope carne, sope gallina, sope pescado, sope pollo. ¿Sabes cocinar sopa, niña? Claro que sí, sí, sí. Y acostumbras estar probando la sopa mientras está cocinándose, ¿eh? Sí, claro que sí. Y acostumbras probarla poniéndote la cuchara en la boca, niña. ¿Ah? Pues no. Yo la pruebo, pero no me pongo el cucharon en la boca. Ah, bueno. Eso está bueno. ¿Bien? Ah, bueno, pues, creo que sos una buena candidata. Ah, decime otra cosa. Vos no sos cobrona. Quiero decir que si uno no te ha pagado el propio último del mes, no comenzás a cobrar y 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 a cobrar a cada rato, ¿ah? No, bueno, usted me dice cuándo puede pagarme, pues, entonces. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, bien. Creo que vamos bien. Ah, bueno, pero todavía no voy a decirte que sí. Vamos a seguir platicando. Espérame un momentito. Espérame un momento que vamos a seguir platicando. Espérame un momento. Espérame un momento. ¿Qué tal, Gulliverto? Después de aquel interrogatorio todavía había que hablar, hombre. Ah, no, si era asunto serio aquel, Gulliverto. Tremendamente serio. Y como les digo, amigo, el dundeko de Fernandito llevaba ya tres meses trayendo supuestas candidatas, hombre. Y aquella mujer era la número dieciocho que llevaba, amigo. Y todavía la doña efeméride no se resolvía contratarla todavía, amigo. Bueno, vamos a seguir oyendo cómo aquella señora seguía preguntando, investigando, amigo. Oiga, oiga. Bueno, sigamos. Decime una cosa, Chon. Chon es como te llamas, ¿verdad? Sí. Concepción Lope. Bueno, decime una cosa. ¿Vos nunca has tenido tos ni has escupido sangre, niña? No, señora. Y si en un caso, pues, te toca cocinar, ¿vos sabes cocinar, ah? Sí. ¿Sabes hacer, este, digamos, carne achorizada, guiso de papa, pollo frito, bistec, maduro en gloria, arroz en leche, frijolitos fritos? ¿Sabes todo eso, ah? Sí, señora. Yo soy cocinera también. Ah, ajá, ajá. ¿Y no tenés ni guas en los pies, niña? Ah, pues, no tengo, señora. Yo soy muy aseada. Ah, ¿y no tenés piejos en la cabeza? Tampoco, señora, no tengo. Ah. Bueno, va bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora vas muy bien. Me parece que sos una buena sirvienta. Vamos a ver si llegas bien al final. Decime una cosa. O sea, vos sos de las que, de las que barres solo donde se mira, ¿eh? ¿Dónde se ve? O sos de las que barres bien debajo de las camas y debajo de los roperos y todo, todo, ¿eh? ¿Vos barres bien? Bueno, yo barro bien, señora. Barro debajo de las camas también. Bueno. ¡Fernandito! 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 Vení, amigo. Vamos a la prueba final. Sí, vamos a la prueba final. ¡Alistate! ¿Qué tal, amigo? Todavía hacía falta la prueba final, ¿eh? ¿Ya el dundeko de Fernandito sabía cuál era la prueba final? Y por eso disimuladamente fue adentro para prepararla. Doña Efeméride, muy ceremoniosamente, invitó a la mujer a sentarse en una silla, amigo. Y ella se fue para al lado de la cocina. En la casita donde vivían había un pasillo. Una cerita que iba precisamente a parar a la cocina. El dundeko Fernando cogió una escoba. Y la puse disimuladamente en el suelo, atravesada en la acera. Doña Efeméride estaba en la cocina, amigo. Y cuando vio la escoba en el suelo, llamó a la candidata. ¡John! Vení, vení. Vení, conocí la cocina. Vení. La muchacha ingenuamente se levantó. Cogió por la cerita. Y al ver la escoba en el suelo, saltó sobre ella dejándola ahí donde estaba, amigo. Inmediatamente Doña Efeméride vino casi amenazante. No, 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 no. No, sos igualita toda, igualita, igualita. Sos una desgracia, una aragana. ¡Qué barbaridad! Ah, pero, pero señora. No, 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 nada, nada, nada. Preferís pasar encima de la escoba antes que recogerla. No, 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 no. Vos no podés ser una buena sirvienta de adentro. No, 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 no. Pero, pero, oiga, ¿me servís? No, 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 digo que no. Ándate que no me servís. La araganería se conoce en el auto. Pero, oígame, Doña Efeméride. ¿Qué? Que, que yo no estoy todavía a su servicio. No, 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 mija. Ándate de aquí, ni vas a estarlo nunca. Si no podés levantar una escoba, menos que puedas barrer toda la casa. Ándate, ándate. ¡Fernandito! ¡Anda, búscate otra! ¡Esta no sirve! ¡Búscate otra! Tengo que hallar una buena sirvienta de adentro. ¡Anda, búscala! ¡Esta no sirve! Tengo que hallar una buena sirvienta de adentro. Sí, hombre. Así la buscaba. El pobre Dundeko anduvo dos años en las calles de León buscando sirvientas. Hasta que al fin encontró una, Wilberto. Sí, hombre. Una que recogió la escoba, pero después no servía para nada, hombre. Sí, hombre. Yo creo que todavía anda buscando sirvientes. El Dundeko es Fernandito, hombre. Sí, pero es auténtico el cuento. Así lo hacía hoy Efeméride. Así escogía a su sirvienta. Y así hacen muchos hasta la vez, hombre. ¿No creías? Es auténtico, Wilberto. ¡Ahí nos vemos, Wilberto!